Brutal, vamos a esto, brutal, vamos a esto Vamos a esto, vamos a esto Es mentira, es mentira, es mentira Estás loco, coño, estás loco, coño Atención a ti que hiciste tu licenciatura de contabilidad Empieza a contar Saca tu calculadora Vamos a esto, vamos a esto Ay Dios mío, cuántos peluches Cuántos peluches Vamos a esto, Michael, pon el saco ese Tráelo, tráelo, tráelo Y eso es contando después de quitar la vaina de coronavirus Que no abrían la vaina de The Wall La discoteca Illuminati Trae el saco, trae el saco, trae el saco Llevan 100 millones después que no abrieron la discoteca Tengo dos reloj, no tengo un peso en mi jeep Declaro que soy hasta el grado Lo que sumo lo trae Peppa Del planeta Y que hay una biblioteca Hay que clavar en la caleta El que prende la discoteca El que prende la discoteca El que prende la discoteca A los que mueven la manteca Me callaré, ¿qué? Tu ruta, batalla, cator, un informe de... Porque el ratote y la ropa puesta Mía, ya andan Ya dan trole, mandan la ubicación El fiscal toca dobles en la puerta de mi habitación Me busco legal Cual la persecución Una nebula y cuando yo abrí No ese cuadrón Yo no soy de nada Pití con el cartón La menor es que me dice Yo le pongo una misión Me estoy jugando Yo no cojo presión Ahora que se da me clara La mano en el basofón Me tiran entre 10 Yo solo soy de paras Abre que a mi traición Yo solo soy de mi manada Me digo que cae el güey Y traigan unas medianas Donde el mono hay un colmán Se atende por la ventana Este traje el fili Las mujeres patillas Se queda roto en el carro Puta rojo de graba Y te nos pega los temas El otro con la bobina Pero que nunca me entona Alta gama, traigan champa Y mucho marico No te puedo dar la luz Don Jerarca Yo la pongo en la de ese maquito Mi religión en la calle Tu guerra se lo predico Me estoy buscando Como que vendo perico No me pueden allar Porque le ganas lo que tráfico Van en mi condado Arruda por Puerto Rico Te quedo como por ando No siempre tengo apetito Vivo rico Hasta ti no rezo mi delito Dios no te olvida de mí Por eso no me mortifico Me he visto embajando Lo que estás dejando No me entiendo lo que te entiendo Vivi la vida burla Te dejame atraigan champa Yo mucho marico No te puedo dar la luz Cooperación lo fue de rico Con Jerarca Yo la pongo desde ese maquito Mi religión en la calle Tu guerra se lo predico Me estoy buscando Como que vendo perico No me pueden allar Porque le ganas lo que tráfico Cantando la ruta por Puerto Rico Te quedo como por ando No siempre tengo apetito Vivo rico Hace dinero Hace mi delito Ya no he sentido de mí Por eso no me mortifico Me he visto embajando Lo que estás desgranao No me entiendo lo que te entiendo Vivi la vida burlao Alta gama Nuevo rico Alta gama Nuevo rico Te ganan los whisky Mucho marico Yo Alta gama Nuevo rico Te ganan champaña Mucho marico Alta gama Nuevo rico Te ganan los whisky Mucho marico Yo Alta gama 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 Nuevo rico Te ganan champaña Mucho marico Alta gama Nuevo rico Te ganan los whisky Mucho marico Yo Alta gama Nuevo rico Te ganan champaña Mucho marico Alta gama Nuevo rico Te ganan los whisky Mucho marico Yo Alta gama Tú estás loco Los jugueros que están buenos, tan iluminantes Igual que los tigres también, ¿es mentira?